Gallita, bueno, pero ahora nos vamos a cuidar el dinero, porque ya está aquí nuestro analista financiero, Gerardo Young, y nos va a hablar del ahorro cuando eres padre o madre soltero. ¿Qué pasa cuando te enfrentas en esa situación? Hay que tener nuestros ahorritos, porque no es lo mismo que sean dos, digo, que si a uno le falta, uno no tiene trabajo en ese momento, el otro te cubre, pero cuando solamente eres uno, debe ser un poquito más complicado. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, muy buenas, muchas gracias, buenos días. Muy buenas, estamos, gracias. Entre chicas uno se pone nervioso, se pone nervioso entre chicas. No te preocupes, Gerardo. Ya estamos acá. Pues a ver, cuéntanos esta situación, tanto para madres o padres solteros, ¿qué hacer? ¿Qué nos puedes recomendar? Bueno, el gran problema es que cuando la gente se casa, nunca prevé que pueden separarse, o nunca prevé también que a lo mejor quieren una vida independiente también después de haberse casado. Pues hay que ahorrar también para eso, hay que tener un fondo para eso. Bueno, ya tenemos el ahorro. Pasamos a otra cosa. ¿Qué hay con la situación de los padres y madres solteros? Está aumentando cada día más el número de padres y madres solteros. Sí. Entonces, tan solo en hombres, bueno, se registró un aumento del 10% el año pasado. O sea que ya los hombres también están entrando a este rol, ¿no? Y bueno, hay ciertas circunstancias que nos pueden ayudar también para, pues, tener un control de todo ello. ¿Sabes qué? Algo muy importante que tocaste es que ahora se está convirtiendo en un estilo de vida. Digo, la cuestión del matrimonio, hemos y sabemos y hemos visto que cada vez son más el número de matrimonios o más bien de divorcios que se dan, ¿no? Entonces, ahora sí, ya no solamente es la mamá que se queda con los hijos, sino también el papá y ahora se genera un nuevo estilo de vida. Pero, ¿qué pasa cuando tú como mujer estabas acostumbrada a que te dieran tu gasto cada semana y que tú te dediquabas nada más a las labores del hogar? Y ahora ya te quedaste con el hijo o con los hijos y ahora ¿cómo le haces? Sí, así es. Bueno, hay ciertos recursos también que una madre soltera tiene que hacer. En caso de que haya sido totalmente dependiente del esposo y este ya no está, bueno, lo que hay que hacer es, bueno, obviamente, si está trabajando, tiene que destinar una, pues, un porcentaje que es más o menos como del 15% primeramente para tener un ahorro. Bueno, se supone que ya tenía un ahorro, hemos hablado ya del ahorro de emergencia, del fondo de emergencia, ¿no? Ya deberían haber obtenido, son como tres salarios al año de eso. Eso es una posibilidad. Bueno, pero vamos a seguir ahorrando también un ahorro cotidiano, por así llamarle, es más o menos un 15% de tu salario mensual. Que si supongamos que son 8 mil pesos, son entonces unos 1.200 que tienes que ahorrar, ¿sí? Tienes que destinar un 50% también para alimentación y para vivienda, ¿sí? Entonces, suponiendo, vamos, estamos tratando de utilizar los recursos de la manera más rápida. Ya tenemos 65% hasta este momento. ¿Qué vamos a hacer con lo demás? Lo demás es, digamos, el rango de operación que vamos a tener en nuestra vida. Hay ciertas cosas, ciertas sugerencias que se pueden dar para padres y para madres solteras. Y eso, bueno, pues, también implica cierto reglamento. Bueno, y es que también, yo creo que aquí hay que aprovechar, ¿no? Justo lo que decía hace ratito, si uno de los dos a lo mejor tiene la mayor parte de aportación al hogar, pues la otra persona, si está teniendo algún ingreso, estarlo guardando todo el tiempo, ¿no? No gastarlo, decir, bueno, tú aportas esto, que es la parte principal, que puede ser alimento, vivienda. Y yo esta partecita la guardo por si después meto a saber si surge algún imprevisto o alguna enfermedad también, que lo tienes que tener, pues, súper también controlado, ¿no? Así es. Sí, ya desde entonces tenemos un fondo de emergencia que se actúa para ese tipo de cosas. Pero, bueno, yo estoy tratando de hablar con el tipo de madres solteras que no tiene ni el apoyo masculino, ¿eh? Sí. De nada. Bueno, esto puede recurrir también, hay varios factores gubernamentales que están apoyando ya ahora las madres solteras, ¿no? El gobierno del Distrito Federal ya tiene varias también de esto, lo pueden ver en las páginas de internet de esta dependencia. Y, bueno, pues, también podemos decir esto. Hay unos tips que se deben seguir. Si tienen un bebé, trátenlo como si fuera una persona adulta. Destinen el dinero que destinarían para una persona adulta, para él. No vayan a pensar que porque es bebé le pueden dar cualquier tipo de cosas. Es precisamente por eso. Vamos a tratarlo como una persona adulta, para que se destine recursos de una persona adulta. Claro. ¿No? También si tienen hijos entre un rango de 9 a 16 años, ellos ya pueden entender esa situación. Pueden hablar con ellos y decirles que van a entrar en un plan de austeridad la familia. Entonces, una recomendación muy especial también, a los bebés se les puede decir concretamente lo que está pasando. No vayan a escuchar el tono lastimero, que ellos no escuchen el tono lastimero de súplica, de que están pidiendo la ayuda del bebé. No. Él tiene que entrar a la fase de ayuda, ¿sí? Y, por supuesto, entonces, ahorrar en todo momento siempre será una salvación. Claro, Gerardo. Es súper importante ahorrar y comenzar a enseñar también a nuestros hijos a que lo hagan a partir de este momento. Gerardo, muchas gracias y nosotros nos vamos ya, chicas.